El secretario de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal recibió al director general de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI, Lee Jong, quien realiza una gira de trabajo en países de América Latina que culmina con su visita a México. En el encuentro, el director general de ONUDI destacó que México es un país que está emergiendo con fundamentos económicos sólidos y tiene un papel importante en el contexto internacional y regional. Señaló que el proceso de reformas emprendido por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tiene el potencial de impulsar un crecimiento económico que no solo beneficiará al país, sino también a la región, especialmente en un contexto en el que diversos países desarrollados han retomado un enfoque hacia sectores como manufacturas y la innovación. En esta reunión, el secretario Guajardo Villarreal acordó con el director general de ONUDI estrechar la colaboración entre la Secretaría de Economía y la representación de esa oficina en México, con la finalidad de trabajar a nivel sectorial en iniciativas que dinamicen la actividad industrial de manera consistente con la meta de ONUDI sobre desarrollo incluyente y sustentable. Para nuestra visión noticias informó Raúl Saneli.